hola a todos como estáis bienvenidos otro día más al canal halloween terrorífico comenzamos con halloween aquí os estoy enseñando los semi permanentes que he usado para para este set y bueno son los de la marca hike hybrid que la verdad es que son muy buenos a mí me encantan y bueno ya tenía un poquito adelantado aquí el trabajo para que no se haga muy largo el vídeo aún así es un pelín largo así que si queréis parar en este momento y cogeros un cafelito una coca cola un aperitivo lo que queráis y así me acompañáis este ratito a ver este diseño que la verdad es que lo vi en la web y quise recrearlo no más no sé de quién es porque no estaba firmada lo que es la foto o sea que bueno me recreé pues este diseño y nada y como siempre pues bueno voy enseñando más o menos los productos que voy usando en cada uñita y bueno y aquí pues estáis viendo que estoy haciendo un degradado un difuminado con este pincel de cuatro pelillos como yo lo llamo y bueno vais a ver que cada uña lleva su diferente técnica en una lleva el difuminado en la del medio vamos a hacer un diseño súper chulo pero antes vamos a poner este top coat mate para hacer el diseño en el dedo anular vamos a poner ahí una colita de sirena ya lo veréis lo voy a poner encima de este semi permanente negro que estoy poniendo será el siguiente paso y en el dedo pequeñito vamos a poner ahí pues como unos un efecto diría yo unos polvitos de estos que son así como holográficos también estos los vamos a poner encima de la capita esa de inhibición que deja el propio gel diferente a este caso que estoy poniendo la colita de sirena encima del semi permanente negro vale bueno ya lo iréis viendo el diseño se explica por sí solo tampoco tiene mucho misterio es simplemente pues eso saber un poquito los productos que he usado para para cada uñita y nada si tenéis alguna duda o alguna cosa que decirme pues siempre lo comento que lo podéis dejar dicho en la zona de comentarios o por mis redes sociales por facebook por instagram en la cajita de información tenéis siempre todos los enlaces al instagram al facebook incluso al correo electrónico pues si me queréis escribir tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia o también algún consejo de que veáis de que hay algo de que no estoy haciéndolo correctamente pues también porque bueno en este caso lo estoy haciendo en mi manita de práctica y bueno lo que son los semi permanentes ya os digo que son buenos porque son los que yo llevo en este momento puestos y la verdad es que duran mucho no se descarapelan no no te salta el esmalte te dura los días que te tiene que durar y la verdad es que a mí pues me encantan y bueno con este vídeo comenzamos pues un maratón de unos tres vídeos calculo yo de halloween para quien le guste esta temática este mes es lo que lo que toca de alguna manera porque para tener ideas ideas para para el mes que viene y bueno y sin más pues os voy a dejar ahora en este momento os voy a dejar para que veáis cómo comienzo a hacer este diseño que son unos labios de estos con colmillos terroríficos son muy fáciles de realizar vale pero bueno aquí os dejo viendo a detalle como hago este diseño un saludo y y y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días siempre podéis hacerlo también en mate quitando a lo mejor de las dos uñas donde llevan el brilli brilli como yo digo pues que quedan más chulas con top coat brillo y nada y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado pues me encantaría que me regalarais un like compartir por las redes sociales suscribiros si aún no lo habéis hecho y lo que siempre os digo si tenéis alguna duda alguna cosa que decirme alguna sugerencia algún consejo en la zona de comentarios así que ya me despido un besazo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao y